María es una de tantas mujeres que reparten su vida entre su trabajo y su maternidad. Y en ella, Bendita TV, homenajea a todas esas ídolas. Saco una manito al lado, bailar. Shakira para mi hija. Nuestras madres nos enseñan las cosas más importantes que debemos saber. Y si no aprendemos, se esfuerzan al máximo por hacernos entender. Mi madre es igual que yo en la cocina, o sea, ignorantes. Literalmente, estoy aprendiendo ahora de grande. Cortamos un morrón, nos miramos las dos y dijimos... Nos vino mal, qué vacío. Cortamos un morrón, nos miramos las dos y dijimos... Nos vino mal, qué vacío. ¿Qué pasó? No, sale. ¿No podés? Decía en japonés, feliz día de la madre. En japonés, bien fuerte. Ha-ha no-hi. ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo es? Ha-ha no-hi. Ah, pensé que era más largo. Sandy, no seas burro. No, señor, sos burro, hijo. Ocho por tres, veinticuatro. Veinticuatro, para llegar al veintiséis. Veinticuatro. Veinticuatro. Ocho por tres. Veinticuatro, mami. Bueno, seguí cortando hasta el veintiséis. Veintisiete. Veintiuno. No, al cuartito. No, 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 no. A pesar de algunos resongos, desde pequeños, su voz nos emociona hasta las lágrimas. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Because when you say it's over with her, I want to believe it's true. I'm going to wake up missing you. Wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song behind you. Muchas veces nos portamos mal o les hacemos pasar un mal rato. Eh, Gabriel. Después se transforman en esto. Después nos tomaron el estudio, socorro. Esto es en vivo. Este es, mirá, este es el momento que nos íbamos a ocupar de las cifras. ¡Qué fabuloso! No, 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 el pelito, no, no. Resulta. No, no, no. Vamos a descansar de Gabriel a un poco. Bueno, Ulises empezó con problemas en la escuela. De conducta, de hiperactividad. Honesto. De molestar a los compañeros, de pegar. Sí. ¿Le explicamos una llama claramente? Así le damos el tiempo que corresponde. Se la va a poner el chakra acá. Tal vez ellas hagan cosas que nos avergüenzan, pero en general es cuando más nos quieren demostrar su amor. Elegí vos, ¿qué querés? Sí, la quiero ver. ¿La querés ver? ¡Gracias, bendita, por favor, Karina! ¡Gracias! Ella te escucha. ¿Te querés ver algo? Sí, pero que no. Pero más allá de todo, una madre siempre velará por nosotros para que soñemos con los angelitos. Y la emoción que provoca un embarazo es tanta que nadie se puede contener. ¡Tres, cuatro, tres! ¡Estamos embarazados! ¡Es un gran��� unitado! ¡Es un gran avergüência! ¡Es un gran avergüência! ¡Bé! ¡Bé! ¡Eh! ¡E3! ¡ PIERRE POR CONLACIÓN! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!